Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi como me miras Te lo repito pero si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejo sola Porque puedes perderte Si algún día vuelvo a verte De mi puerta le dice que no te dejo sola Porque puedes perderte Si algún día vuelvo a verte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hoy quiere bailar la noche entera, eh Está casi soltera, no le presenta a nadie Eso le da flojera, total al final de la noche Ella tiene lo que quiera, la luna yo le indico Sube algo pa' la historia, alguien se pico Sonó su canción y se la dedico Dice que quiere hacerlo conmigo rico, eh Que los cristales se empañen La nena está grande, como pa' que alguien la regañe La noche no le dañe, eh Que la carta de Changer no está pa' conlle Han sido muchas decepciones, eh Mentiras de todos estos cabrones, eh Una vez más le fallaron Daría una oportunidad, pero se le acabaron Llegó Solia, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami, ya vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no Todo, todo, solo ¿Por qué puedo perderte? Si algún día vuelvo a verte No me importa, yo ya conmigo No me importa, yo ya conmigo No, todo, solo ¿Por qué puedo perderte? Si algún día vuelvo a verte No me importa, yo ya conmigo 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 No me importa, yo ya conmigo